Cuando pierda todas las partes 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 Y no reconozcan en mi voz Cuando me amenaje la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Subtitulado por Jnkoil